Hola, mi nombre es Estefanía Coyo Calderón y el amigo Daniela de Luque Gómez y somos estudiantes de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Santa Marta y somos las ganadoras del Teaching Challenge y queremos dar gracias al Ministerio de Educación Nacional y Aliados 10 Inglés También le queremos agradecer al Colegio Gimnasio Los Pinares por brindarnos esta oportunidad de relacionarnos con otras culturas y fue una experiencia muy significativa Además por prestarnos sus instalaciones y promover la segunda lengua para un país mejor ¡Gracias!